¡Ey, ey, ey! ¡Este sí es el verdadero miauto, era una rana! ¡O cuando pasó un terremoto en Lima! ¡Ah, no! ¡Paren todo que el epicentro es dentro de esta camioneta! ¡Agarren su canchita, qué gallina que come huevos! ¡Aunque le quemen el pico! ¡Y el infiel! ¡Ja! ¡El infiel nunca cambia, solo descansa! ¡Yujú, yujú, Cristian Domínguez! ¡Somos nosotros de nuevo! ¿En estas imágenes del carro pasó intimidad entre tú y Cristian Domínguez? Bueno, sí, ¿no? Pasó pues lo que tuvo que pasar. ...grande y todo, ¿cómo hizo? ¡Cuando el hombre quiere, hace maravillas! Claro, él no podía salir del carro en ningún momento. Su miedo de que todo el mundo lo conoce, obviamente no podía bajar del carro. Hizo malabares para pasarse por adentro. Es Abby. Abby. Es flexible el muchacho. ¡Ah, flexible!